Tenemos listo ya a Cecilio Luna Salazar, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Le agradezco mucho esta llamada y es que ha estado en boga, ha estado en boca de todos el tema del regreso a clases. Cecilio, los saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, mira, poniéndonos en contacto contigo, saludándote y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, Cecilio. Cecilio, estamos ya ante un inminente, no hay marcha atrás. Es algo que ya está dicho, que el 30 de agosto los niños vuelven a clases presenciales. ¿Cómo han recibido esa noticia desde la Asociación de Padres de Familia, Cecilio? Mira, obviamente, pues es de todo sabido, pues, esas reglas las puso la federación. Obviamente, pues nosotros somos muy respetuosos. Bueno, pues, anteriormente, pues, habíamos hecho del conocimiento que, y les habíamos dicho que las condiciones, pues, no son las mejores para el regreso a clases presenciales. Y, obviamente, la autoridad federal, en compañía de las autoridades locales, pues, están tomando una serie de medidas que van desde la clase presencial, sistemas híbridos, y lo que es también las clases a distancia, ¿no? Eso es lo que están ofreciendo. Y, aparte de ello, pues, obviamente, el regreso a clases será voluntario. Sí. Obviamente, están haciendo una serie de estrategias. Van a empezar a decirnos ciertas cuestiones que conciernen a los protocolos, a los cuidados que se van a llevar al interior de las escuelas. Y nuestros padres de familia deciden llevar a sus hijos e hijas a clases, ¿no? Entonces, están ahorita capacitando a la estructura educativa y, posteriormente, harán del conocimiento de padres y madres de familia cuáles son las diversas estrategias que se llevarán a cabo al interior de los salones de clase. Así es. Bueno, Cecilio, y entiendo que es una decisión voluntaria, va a ser una decisión que tome cada padre de familia en lo particular, pero, ¿qué le han dicho o qué le han comentado? ¿Cuál es el sentir? Es decir, ¿hay una aprobación hacia esta medida o pernea también un cierto rechazo? Bueno, en realidad, en realidad, mira, de cada 10 padres de familia, 10 padres de familia, pues sí quieren un regreso a clases, pero ya no. Pero ya a la hora de platicar por el entorno y por cómo está el semáforo epidemiológico, pues obviamente existe escepticismo y 7 u 8 padres de familia de cada 10, pues obviamente dicen que no llevarán a sus hijos a clases. Pero ahí es donde estamos nosotros, pues siendo propositivos y proactivos, y donde le decimos al padre o la madre de familia que llegada la fecha vayan y constaten las condiciones tanto sanitarias y del entorno escolar, porque cada escuela tiene un entorno diferente y tiene una, pues, tiene una forma de organización de acuerdo a los consejos técnicos escolares. Se adoptan medidas para la ruta de mejora específico de esa escuela. Ok. Cecilio, y a propósito, ¿qué información tienes sobre el estado de las escuelas? Porque comentan que se han vandalizado algunas, sin embargo, es un tema que también ha estado atorado, no se ha difundido en su totalidad. ¿Estarán en condiciones las escuelas para recibir a los alumnos? Mira, al día de hoy, yo creo que la mayoría de las escuelas no están en óptimas condiciones. Te lo aclaro, al día de hoy. Si ya para el día 30 de agosto, el compromiso de la autoridad, pues, es obviamente, ya las escuelas estarán limpias, sanitizadas, esperemos que ya la maldad esté cortada, que hayan recogido la basura de los árboles, en unos casos ya están secos los pobres. Entonces, es el compromiso que tiene la autoridad. Obviamente, hay un número elevado de escuelas que son aproximadamente como 150, pues, que fueron constantemente vandalizadas, que fueron constantemente productos de robo, ¿no? Hay escuelas que hasta 10 u 11 veces en el año y cuatro meses que se lleva de pandemia, pues, imagínate cómo pueden estar, ¿no? Y el compromiso de la autoridad educativa local es de que estén ya solventadas y arregladas las situaciones de los faltantes que pueda haber, ¿no? Tanto de quitos como de luz y demás, ¿no? Entonces, ese es el compromiso que hicieron y esperemos que para el día 30 de agosto estén solucionados todos esos detalles, ¿no? Así es. Cecilio, ya por último, también me gustaría preguntarte, hace poco, bueno, el día de ayer dieron a conocer un acta responsiva que tendrían que firmar los padres de familia. ¿Tiene conocimiento usted de qué es lo que dice esa carta o de qué se trata ese documento? Mira, ya lo revisamos ayer y lo revisamos ahora. Esa es una carta compromiso en el cual, pues, obviamente el padre se compromete nada más a que va a estar pendiente de los cuidados en su hogar, en el traslado. Bueno, pues, es una carta, pues, de intención nada más, ¿no? Porque, pues, ustedes saben bien que una cuestión legal, pues, no la, no la, no la solventa porque cada quien tenemos nuestra responsabilidad en su momento, ¿no? Es responsabilidad de la autoridad educativa mientras nuestros hijos estén ahí, es responsabilidad tuya como padre o madre de familia mientras tus hijos estén en tu hogar. Entonces, no le veo yo mayor problema a esa carta compromiso. Y es más que todo para, para que nosotros como padres y madres de familia, pues, estemos conscientes, pues, que debemos de seguir con los protocolos necesarios y con las medidas sanitarias pertinentes, ¿no? O sea, no es nada fuera del otro mundo, mi estimado. Así es, bien. Bueno, Cecilio, no sé si hay algo que haya quedado pendiente por destacar. No, nada más ahí para, para el día del regreso a clases, obviamente tenemos la libertad de los padres y madres de familia de llevar o no a nuestros hijos. Pero yo hago la invitación a todos nuestros padres y madres a que llegado el día, obviamente asistan o vean las condiciones en las que está la escuela, porque, pues, quizás puede haber muy buenas condiciones, estén los protocolos llevados a cabo, nuestros docentes y nuestros directores, pues, nos puedan dar la sorpresa y tener perfectas condiciones en la escuela, ¿no? Por todos los medios. Y es, si se pueden y si están las medidas, pues, adelante, llevarlos. Y si no, hablar a la línea de la educación y reportar que una escuela no está en condiciones y que no se están llevando los protocolos. Hacerlo al 662-289-7600 al 05. Y si quieren reportarlo directamente a la asociación, por vía WhatsApp, estaremos esperando los reportes al 6621-643100 para cualquier detalle y recibiremos sus mensajes. Bien, pues, ahí está. Le agradezco mucho esta llamada. Cecilio, vamos a estar muy pendientes. Claro que sí, a la orden y salud para ti y, pues, cuando esté el maestro también.